Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y vámonos con el ejercicio número 2 de esta serie de 10 ejercicios básicos para teclado, para principiantes, para quien no sepa de plano nada. Habíamos ya visto los nombres de los dedos en el ejercicio 1, el dedo meñique, en este ejercicio 2 lo vamos a ubicar en nuestra nota Do grave y dejando como dijimos en medio sin usar una octava de Do a Do vamos ahora a ubicar nuestro dedo pulgar de la mano derecha en este Do entonces vamos ahora a tocar el pulgar y el meñique de la mano izquierda, pulgar derecho los dos al unísono, al mismo tiempo después acá sigue el anular y acá de este lado el índice en la derecha luego los dos medios de ambas manos luego acá índice y anular en la derecha luego pulgar en la izquierda, meñique en la derecha regresamos con los mismos dedos, es la misma ubicación, chequenlo de ida y de regreso los dos medios de ambas manos índice y anular pulgar y meñique dejando siempre apretada la nota y soltándola hasta que cae el siguiente dedo conforme puedan se le puede ir aumentando la velocidad se pueden agarrar también como ejercicios de calentamiento para que cada vez tengamos más habilidad y agilidad en nuestros dedos gradualmente, muy poco a poquito, ahorita yo lo estoy acelerando tal vez muy rápido pero ustedes gradualmente lo pueden ir acelerando espero que les sirva, este es el ejercicio 2 de 10 la diferencia con el 1 es que en este vamos con ambos dedos hacia acá y luego hacia acá mientras que en el anterior, en el ejercicio 1, íbamos hacia el centro, los dedos y hacia afuera hacia el centro y hacia afuera, ese era en el ejercicio 1 y en el 2, en el ejercicio 2, es hacia la derecha y hacia la izquierda ¿ok? espero que les haya servido este ejercicio 2 amigos míos, échenle muchas ganas a la práctica y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!